Una mula carga las vacunas del esquema nacional de menores de 7 años que se aplicarán a los indígenas de Punta Burica en el Cantón de Corredores. Una vez al mes, Cecilio Caballero, de 48 años, asistente de atención primaria y vecino de la Peña de Punta Burica, emprende su viaje de 9 horas para encontrarse con su compañera Katia Mora y enfermera del área de salud de corredores. Antes del encuentro, Don Cecilio, conocido por sus hermanos indígenas como Canaki, debe cruzar dos montañas, varios ríos y una playa para recibir de manos de la doctora Mora las dosis mensuales que aplicarán a los bebés y niños de las comunidades de La Peña, La Peñita, Cuesta Carona, La Palma, La Playa, Guaymí y Vanegas. Respecto a las vacunas contra la inmunización COVID-19, se está coordinando para que éstas lleguen en un helicóptero de la Fuerza Pública en los próximos días. Entre las ocho comunidades existentes en los adentros de Punta Burica, hay 157 familias a las que Don Cecilio dedica su tiempo y su trabajo, aunque eso implique salir a toparse una vez cada mes con su compañera Katia en recorridos que tardan dos días entre salir y regresar a su casa.